Así luce la doble calzada que conduce a Buenaventura entre Tableros y la hidroeléctrica del Lago Calima. Son varios los problemas que se presentan en la vía Buga-Lobo-Guerrero, doble calzada que conecta con el puerto de Buenaventura debido a las fallas geológicas que afectan varios de sus tramos. La vía Buga-Buenaventura es el principal corredor nuestro en el Instituto Nacional de Vías y para ello vamos a garantizar que en el kilómetro 89 donde se presentó esta pérdida de banca se van a tomar todas las acciones necesarias para que la vía existente nunca pierda la transitabilidad. Estamos tomando todas las acciones técnicas, financieras y jurídicas necesarias para que la calzada en la cual hoy tenemos operación de la vía no se cierre. Vamos a hacer unas obras de protección de la vía existente de tal manera que sobre esa vía siempre el tráfico sea continuo y permanente. El director del Instituto Nacional de Vías, Juan Esteban Gil, manifestó que la situación ya está al conocimiento de la alta gerencia nacional y en poco tiempo se pondrá en marcha el plan de acción para evitar que se agudice la problemática. Y se están realizando los estudios sobre la afectación, sobre la pérdida de banca, estudios geotécnicos, geológicos y estructurales e hidráulicos con la finalidad de dar la solución definitiva a una obra de ingeniería que es de alta complejidad, es un puente entre 100 y 120 metros y un tratamiento de un talud, el cual garantizará la solución definitiva para tener la segunda calzada en operación. De acuerdo con lo explicado por el ingeniero Gil, la situación no es nueva, solo se acrecentó debido a la situación climática cuando las lluvias se intensificaron. La obra estaba terminada y en operación, la obra la ejecutó la concesión de la malla vial del Valle del Cauca y Cauca. La obra estaba en operación, lo que sucedió fue por la afectación de la ola invernal. Todo el efecto de las lluvias sobre el talud generó un fallo geotécnico, el cual derrumbó la vía. Esto estaba en cabeza de la Agencia Nacional de Infraestructura y desde el 1 de abril pasó al Instituto Nacional de Vías. El INVIA retoma la vía desde el 1 de abril y una vez se encuentra con este siniestro, es que tomamos todas las acciones técnicas para superar esta emergencia. Hasta el tanto no se supere la situación, el tráfico por la vía al mar continuará restringido, por lo que se hace necesario recomendar a los conductores transitar con precaución por la carretera para evitar contratiempos.